...regalasos, eso es como el que le voy a decir más a favor, pero es para que sepan, que para nosotros en la iglesia ustedes son bien importantes, porque como decía el pastor, el padre tiene las funciones más importantes en el hogar, que es educar a sus hijos en todas las cosas del Señor. Entonces ustedes, o sea, yo es inmórico para que ustedes recuerden que Dios los ama y que Dios espera que ustedes sean los entrenadores de sus hijos. Amén.